Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari está esperando terminar entre los 6 primeros durante el resto de este año 2020 un año bastante difícil para el equipo italiano y bueno, como sabemos el conjunto con sede principal domicilia de Maranello espera dar un paso adelante de cara a la siguiente temporada, es decir, la 2021 y bueno, hablemos un poco de aquello una vez disputados los primeros 11 grandes premios de esta presente temporada el equipo con sede principal domicilia de Maranello se encuentra en el sexto lugar muy lejos de lo que debería ser su posición ideal lo visto estas últimas temporadas y por eso esperan recuperar terreno en estas últimas carreras de esta presente temporada 2020 bueno, el jefe de desarrollo de rendimiento de Ferrari, Enrico Cardile confirmó en la previa de este próximo Gran Premio Portugal que esperan seguir avanzando con sus mejoras y esto fue lo que dijo después de las pequeñas modificaciones de Sochi y Nurbugreen en Portimao tenemos una nueva actualización principalmente el difusor completando el programa planeado en los últimos meses todas estas actualizaciones también forman parte de un mismo paquete aerodinámico el cual tiene la esperanza que aporte una mejora de rendimiento de cara a este presente 2020 y al siguiente año 2021 lo más importante es obtener la confirmación de nuestro desarrollo de que nuestro desarrollo está en el camino correcto las indicaciones de los últimos grandes premios son positivas y esperamos que se apliquen lo mismo este fin de semana y para el mismísimo Enrico Cardile el objetivo es totalmente claro deben empezar a luchar por terminar dentro de los seis primeros de forma constante sería muy útil situarnos en la parte delantera de los equipos que actualmente luchan desde el cuarto puesto hacia detrás solo un par de veces este año hemos podido luchar por la segunda o tercera fila por eso nuestro objetivo de aquí a diciembre es luchar constantemente por esos puestos por último el jefe de desarrollo y rendimiento del conjunto con cuartel central domiciliado Maranelo reconoció que para ellos es muy doloroso verse en unas posiciones bastante bajas y esto fue también lo que dijo no bromeo cuando digo que nuestro objetivo es recuperar terreno este año cuando miramos la clasificación vernos en el sexto lugar duele y somos conscientes de que no es una posición digna para Ferrari tenemos muchas ganas de mejorar por nosotros y por nuestros aficionados que incluso en estos momentos difíciles nos siguen apoyando y con esto me despido adiós que me fuera chao